Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Android Salvaje. Hoy os traigo un juego muy especial. Si habéis visto Hora de Aventuras, y más o menos lo veis con regularidad, sabéis que hay un juego de cartas que se juega por lo menos en un capítulo que yo haya visto, en el que Finn y Jake juegan y nada, es un capítulo donde Jake no puede perder nunca y una serie de historias. Entonces, este juego lo que hace, bueno, es un poco emular ese juego de cartas. Ya veréis que es una maldita maravilla, si esto decide cargar algún... Bien, entonces, vamos a ver un poco por lo menos la primera... A ver, esto, bueno, sigue un poco lo que hemos jugado antes. Bien, ahora vamos a avanzar un poco esto. Y ahora lo entenderemos con mayor facilidad, porque esto así dicho no tiene mucho. Vale, venga, vamos para detrás. A ver, yo lo que quiero... Batalla... No, a ver, a ver si me deja... Es que no, no quiero, no quiero hacer esto ahora porque no vais a entender nada. A ver, esto está... Bueno, el juego, vamos a verlo un poquito. Es como un Magic, ¿de acuerdo? Si os jugo a las cartas Magic sabéis de qué os hablo. A ver, vamos allá. A ver si funciona esto. Básicamente invocar criaturas e intentar destruir al oponente. Y luego se va complicando las cosas, pero mucho más. Bien, vamos a poner la primera... Vale, la primera misión, que ya la hicimos, pero simplemente para que lo tengáis. Porque irá una más elevada, aunque esto ya sí jugando vosotros y ya lo veréis. Bien. Lo que nosotros hacemos. En primer lugar lo que tenemos que poner son los paisajes. Lo que se llama paisajes. Cada uno de los paisajes... Nos servirán para plantar una serie de criaturas distintas. Luego aquí, bueno, eso es quien va primero. Y ahora ponen las criaturas. Lo primero que hacemos es esto. Vamos. Yo al Magic no juego demasiado, pero más o menos conozco la mecánica y ese es el funcionamiento. Vale, planta las criaturas. Y ponemos, pues, eso, los ataques. Entonces, nosotros vamos a plantar nuestras criaturas también. Vale. Criatura aquí. Esta va aquí. Cada criatura va en su terreno. En su terreno, ¿vale? En su terreno habitual. Entonces vamos a poner todo aquí. Vale, perfecto. Y otra... A ver, aquí. Aquí esta no podemos. Vale, perfecto. Vamos a meterle... Y nada, le damos a atacar. Vale. Para atacar tenemos esta ruletilla. Que lo interesante es, pues, eso, intentar caer siempre en lo que aparece aquí. Siempre en las pequeñas, ¿vale? Si damos en la verdecita esa, quitamos mucho más. Y si damos en la roja, la quitamos un poco menos. Y aquí, nada. Ahora, para defendernos es exactamente lo mismo. Bueno, aquí están usando el cerdo. El famoso cerdo de la... Si habéis visto la serie, el cerdo es brutal. Y nos baja el ataque azul. Eso es una putada. Bien, para defender. Vale, nos defendemos. Fallamos, pues, nos dan, ¿no? Esto se usa el truco este. Pero está bastante bien. Porque si le cogemos el truco, no tenemos problema. A ver, que no nos han atacado. Bien, aquí tenemos lo que vienen siendo las habilidades de la criatura. ¿Vale? Que sube el ataque. Que antes creo que no lo dan. Ya se me ha pasado. Tiene una serie. Por ejemplo, este directamente hace dos de daño a la criatura de allá. ¿De acuerdo? Va a ser bastante sencillo. Y una vez eso, atacamos. Y lo mismito que hemos visto antes. ¿Vale? Ya hemos destruido una criatura. Esta no la destruimos. Porque se va de uno en uno. Vale, un perfecto. Toma ya. Ese no lo hemos cargado. Y otro perfecto. Otra. Entonces cogerle un poco. Lo que bien te comenta el juego es que si le coges el truco a la ruleta, lo tienes todo ganado. Evidentemente, más adelante esto es complicado. Entonces se va complicando más. Tenemos un punto de magia que es lo que estamos usando para activar todo esto. Vale, perfecto. Entonces vamos a destruir las criaturas y vamos a cargarnos ya a fin. De una vez por todas. Vale. Perfecto. Ah, vale. Vamos a atacar. ¿Veis? Los daños ya van directamente para fin. Ah, he fallado. Vale. No le estamos quitando mucho porque no estemos acertando demasiado. Ah, me hemos fallado. Qué rabia. Y eso que teníamos ataque es más uno. Bueno, aquí nos vamos a defender. Vale, perfecto. Y nada, este turno yo creo que ya lo acabamos. Vamos a subir aquí el ataque. Este ataque ya tiene más cuatro. O sea, yo creo que con un ataque de este ya lo cargamos. Y este igualmente. Venga, vamos a ir. Ah, por ahí. Podemos poner... Bueno, reemplazar si queremos. ¿De acuerdo? Las criaturas. Esto luego se va complicando más. Pero bueno, esto para que lo veáis. Ah, vamos a ir. Vale. Y ya está destruido. Otra criatura menos. Y perfecto. Vale. Ya está. Destruido totalmente. Tenemos también las habilidades especiales. ¿Vale? Cada cierto tiempo podemos utilizar la habilidad especial de cada persona. Pero eso, y si jugáis ya lo vais a ver. Pero si no, esto se nos va a extender demasiado. De hecho, el vídeo ya se nos ha hecho bastante largo. Vamos a dejarlo aquí. Os voy a dar los enlaces en los comentarios para que lo descarguéis. Porque es un juego que es una brutalidad. Es muy bueno. Y os animo a suscribiros a mi canal. Youtube.com barra Android Salvaje. Nada, dame un comentario, un like si os ha gustado. Y ya os digo, este juego es demolido totalmente. Pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra y gracias.